Buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Pregunta de Rito, ¿cenaron? ¿Todo muy bien? ¿Sí? ¿Cenaron? ¿Qué comieron? Buenas noches, Juan Antonio Reina de España, Marcelo De Luca, Bastido de R90, muy bien, riquísimo. Con algo le pusiste fruta, yogur, algo. No, nada, solo el shake. ¿Qué más? Solo dos cucharadas, ¿nadie cocinó? Hoy los hombres responden nada más, eso me gusta. Voy a desmutear a alguien a ver si están prestando atención. ¿Qué cuentan? ¿Cómo cerraron? Si cerraron, ¿alguno todavía está dando vueltas? ¿Cómo les fue? ¿Hay un nuevo ejecutivo para felicitar? ¿Alguna nueva carta de intención? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Estamos esperando a que aparezca Mariana, que no sé qué le pasa. Invítame a cenar. Sonia Hidalgo dice que yo le invite a cenar. A ver muchachos, ustedes me tienen que invitar a mí. ¿O no? Mándenme las empanadas, acá la radio. Marcelo Lucas dice que Gerardo hizo su carta de intención. Sube el OWAI. Bien, Gerardo. ¿Y está Gerardo conectado? Gerardo Walich. Muy bien, Gerardo. Bien, duplicándose. Bien. Muy bien, felicitaciones, Gerardo. Vamos, escúchenme. Ahora todos los que están calificando, ejecutivos, piensen que el, bueno, quizás no lo sepan, o no sepan cómo es, pero el bonus pool cambió y hoy tenemos novedades para esos ejecutivos que maximizan en su primer mes. Así que, a ponernos en las pilas porque tienen chances de lograr ganar acciones ustedes en el primer mes de ejecutivos, maximizando, van a tener la posibilidad de generar acciones. Así que, eso es genial, porque hace que crezcamos todos mucho más, de forma más sólida, ¿no? Sabiendo que vamos a llegar directamente al mismo objetivo que antes lo teníamos que tener cuando tu ejecutivo lo hacía. Así que, genial. Bien, es de Misiones. ¿De Posadas sos? ¿De dónde sos, Gerardo? ¿Y cómo lo conectaste, Marcelo, a Gerardo en Misiones? ¿Del Dorado? El Dorado, tengo un amigo ahí, una familia del Dorado, creo que es... No. Erbiti o Meoki, uno de dos, no me acuerdo. Mi señora es del Dorado. Ah, muy bien, Marcelo de Luca, qué bueno. Ahí está, bien, conexiones. Bueno. Che, me está esperando, me está faltando un partner acá, pero bueno, voy a empezar yo solo. Porque hoy vamos a hacer un trabajo en equipo, pero... Alguien está demorado, debe estar dándole a comer a los niños. Bueno, está listo, vamos a empezar. Vamos a trabajar hoy sobre algo que ya lo hemos visto, lo vimos hace como cuatro o cinco meses, y ha estado posteado, pero que está bueno volver a retomarlo según la experiencia de lo que vamos haciendo cada uno. Bueno, esto tiene que ver con trabajar el modelo del negocio a partir del contacto, contando nuestra historia, estableciendo determinados parámetros que nos van a servir para poder hacer crecer el negocio. ¿Cómo vamos a hacer crecer el negocio nosotros? Bueno, en la dimensión que querramos. Ustedes vieron ahí que Gerardo empezó el negocio en misiones porque la mujer de Marcelo de Luca es del Dorado. Entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos a ver qué amigos teníamos posibles en tal lado. Bueno, eso lo hacemos siempre. Siempre, siempre, siempre pensamos quién es la persona que tenemos como contacto. Ahora, en este modelo del negocio, lo primero que hacemos nosotros es contar tu historia. ¿Por qué? Porque va a ser lo que te van a creer. Vos vas a contar algo y van a escuchar. Y si esas personas tienen confianza en los que vos les decís, mucho más van a confiar en vos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son personas que ya han estado quizás con vos. ¿Están viendo la pantalla o no están viendo nada? Sí, pero viene medio lento esto, ¿no? Lo que estaba viendo recién. Esas personas que confían en vos, confían, o porque alguna vez han hecho alguna actividad o han llevado adelante algún negocio con vos, o porque son tus amigos, o porque te quieren, o porque es tu mujer, o porque es tu prima, o porque está relacionado de alguna forma con alguna actividad que vos hayas hecho antes. Bueno, el modelo de contar tu historia tiene que ver estrictamente con trabajar lo que para nosotros va a ser ese inicio en el negocio de otras personas. Esas personas lo que van a hacer es ayudarnos a nosotros a trabajar de la misma forma ese modelo duplicándolo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Contamos nuestra historia, contamos qué nos pasó. Pero siempre tratamos de involucrar o incluir en el modelo de la historia a alguien que esté relacionado o vinculado con esas personas para quizás ayornarlo y que sea un poco más cálido y no tan comercial, ¿no? Cuando uno cuenta su historia, a veces habla estrictamente de su historia comercial. La historia comercial se va a ir revelando en el camino. Lo más importante es que nosotros mostremos nuestra historia, pero nuestra historia realmente es cómo somos, ¿no? De dónde venimos, qué hicimos antes, si fuimos al colegio, si estudiamos, bueno. Todo esto que nosotros vamos a ir contando, parte... de determinar a qué público nosotros queremos llegar. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver estrictamente a qué se debe. Hay muchas veces que nosotros les contamos la historia, no sé, a unas señoras que están, como me pasó a mí el domingo pasado, unas señoras, eran mujeres de 40 y 41, 42 años, que se juntaron a que yo les muestre los productos. O sea que, si yo en ese momento iba a explayarme mucho con mi historia comercial y lo que hice y lo que fui y lo que vino, lo más probable es que las hubiese aburrido. Entonces, ¿qué hice yo? Resumo un modelo de presentación en el cual mi historia tiene que ver con la experiencia, en este caso, de mi exmujer, con los productos, lo que fue, lo que sintió, lo que vio en su momento cuando los compró, cómo se sintió cuando los compró, por qué los desconfió. Bueno, entonces, trato de ir a formándome despacito y de a poco a lo que esas personas quieren escuchar. Si yo me pongo a hablar de las acciones, de la bolsa, lo más probable es que las termine aburriendo y esas personas fueron estrictamente a buscar un producto que las haga ver más bellas, bellísimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuento mi historia y puedo contar mi historia desde lo personal o desde lo comercial. Ahora, cuando cuento mi historia desde lo comercial, tengo que llevar a esas personas que van a ser esos potenciales distribuidores, esos potenciales ejecutivos, esos potenciales ejecutivos lápiz, oro, rubí, a que se identifiquen con lo que yo fui haciendo. Y para hacer eso, yo tengo que transportarlos a ese momento. Entonces, contarles que en un momento yo particularmente inicié un negocio sin saber qué era lo que estaba haciendo. Que tuve la posibilidad de viajar a un viaje de éxito en un crucero. No sé si vamos a ir haciendo las fotos para que se vean mejor. ¿Qué sé yo? Que en un evento interno de la compañía me premiaron con una valija de Nuskin. Estas son las imágenes de... No sé si las están viendo en vivo, ¿no? Pero yo voy pasando y me parece que no avanzan. Estoy pasando fotos del crucero. Ahí van a ver algunas. Ustedes váyanme diciéndome... ¿Cuál ven ahora? A ver, ¿cuál están viendo? ¿Qué imágenes están viendo? Porque tengo una computadora acá para testear cómo funciona y me parece que va para atrás. Con un regalo. Ah, bueno, sí, va lento entonces. Van a ver la del regalo, van a ver la del crucero. Las voy a ir pasando más rápido. Lo van a ver, por ejemplo, a Ricardo Fernández, ejecutivo Rubí, haciendo demos, demos de panza, demos con un hombre. ¿Qué más? Yo las voy pasando y van a ir medias desfasadas. Van a ver a mí haciendo demos. Esto creo que, si no me equivoco, fue en Ushuaia. En el 2012. Va muy lento esto, ¿eh? Yo estoy viendo las fotos, fotos grupales, también ahora sí, va muy lento. Por eso trato de estirar un poco lo que voy hablando porque si no... No van a entender nada. Fotos en un spa. ¿Qué dice yo? Yo les voy pasando, ¿no? Espero que vayan... Los vayan viendo, pero cuando las vean se van a acordar de lo que pasó. Fotos con mis ejecutivos en mi casa, en mi ex casa, cuando una vez que invité a cenar a todos. Viajando, los viajes, Lobería, Tres Arroyos, Benito Juárez. Miren qué joven estaba ahí. La van a ver. Haciendo Zulander. Uy, te la tiene... Bueno, cuando la vean, Zulander la traigo. Él es Fernando Converti, que es un ejecutivo de... de... de Mar del Plata. No pasan, ¿eh? No pasan muy lentos. Muy lentos. Bueno, María Gracia Briceño. Fotos con, qué sé yo, Virginia Lizalde. Con Misty Melit, con Marielena Cosentino, con Karin. Con mi equipo en mi oficina en Mar del Plata. Con el micro de Alan Nagao. Grace Dulane y Misty Melit, en la playa. Con Marielena y Karin. Con Blake, lavando los platos, que nos invitó a comer un día en su casa en Utah. Yo creo que no van pasando las fotos, ¿no? ¿Solo está la grupal ahora todavía? ¿Cuál foto va ahora? Porque si no, esto va a ser un embole, ¿eh? Y ni me imagino cuando ponga el video. Que me parece que no, ni va a funcar hoy. Este fue el lanzamiento. El día que yo hice mi gran lanzamiento de Nuskin, que nos mandamos una de película, pero bueno, yo no tenía ni idea qué estaba haciendo ahí. No sabía ni qué iba a decir, ¿eh? Nada, nada. Estaba ahí parado como un muñequito de torta. Esto nos reconocieron, no sé, como Esmeraldas o como Rubíes. Está Rosana Richo. Celeste, que era otro Rubí, que no está más. Esto fue en el kick-off del 2013. Juan Luz Estela Gómez. Esto es una cena en el crucero. Esteban Encina, Fede Giordano, Vito Giordano, y la mamá de Valentino y yo. Valentino. Miren esto. Esto es un ejecutivo, ejecutivo, ejecutivo. Diego Ejecutivo, su mamá ejecutiva, debajo de su mamá ejecutiva, su hijo, o sea, mi hermano ejecutivo, y a los ejecutivos. Hoy están todos en descanso. Se tomaron unas vacaciones. ¿Qué más? Les cuento mi historia. Están sabiendo un poco más. Bueno, esta es la parte en la que tenía que entrar Mariana Moreira. Y no entró. Así que vamos a estirar un poquito porque la estábamos esperando para que ella hable un poco de su historia y qué es lo que le sucedió en el negocio. Pero bueno, hoy estoy medio abandonado. Ustedes me imagino que cada uno tiene una historia, ¿no? De lo que le ha pasado. ¿La tienen bien en claro ustedes cuando cuentan la historia? ¿Tienen todos estos refrescos, todos estos recuerdos así, casi, tan vívidos, presentes? Yo cada vez que vuelvo a cada foto de esta, yo creo que, me parece que ahora están viendo la foto de esa que les dije que fue el primer día que era un papelón. Yo no sé ni qué decir. Sentado ahí en una sillita, encima, no, hicimos una, nos mandamos ahí, contratamos, no contratamos, bueno, hicimos una especie de entrenamiento para ver si los distribuidores podían identificarse con un modelo, les pasamos videos, hicimos un circo, yo me creí que estaba, no sé, contratando empresas personal para una multinacional. Y ahí me di cuenta de que esto es mucho más fácil, mucho más sencillo, no hace falta hacer tanto. Bueno, en ese momento, no saben, todas las cosas que yo le metí de agregado, sin sentido, ¿vieron cuando le pones una comida demasiado condimento y no tiene sentido? ¿Por qué? Porque ya está, ya con eso rico, un asado, con asado y listo, ponle esa gruesa y se acabó, no le pongan más nada. Bueno, nosotros habíamos hecho, no sé, un asado con cualquier cosa, con mayonesa, con mostaza, pero ¿por qué hicimos eso? Porque no teníamos ni idea cómo hacer el modelo de negocio. El modelo de negocio tradicional para mí representaba hacer un montón de cosas que hoy no las entendía. Bueno, cuando yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo en ese momento no me servía y no me daba resultado y estaba perdiendo mucho dinero, ¿por qué perdía mucho dinero? Porque me dedicaba a invertir en cosas que no tenían sentido. ¿Por qué poner un aviso en el diario para convocar personas? No tenía sentido. Pero yo creía que las personas se convocaban a través de un aviso en el diario para que vayan a una entrevista. Por supuesto, la compañía te dice que no publiques tales, 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 que no digas tal palabra o tal marca. Esto no, no lo hacíamos. Pero a la reunión venían muchísimas menos personas de las que más adelante empecé a convocar yo en forma directa. Bueno, todo esto que va pasando y que va sucediendo es algo que nos pasa a todos lados, nos pasa en la vida, nos pasa en... Vos invitas a tu cumpleaños y la gente no va. Pero vos para invitar a las personas a tu cumpleaños no ponés una visión en el diario. ¿Qué haces? La llamás. Y si hay alguien a quien vos no conoces, lo llama el que lo conoce. Y el que no lo conoce llama al otro. Y el otro al otro y el otro al otro. Bueno, así, lo que vamos haciendo nosotros es incorporar o incluir un volumen de personas en nuestro negocio que lo que van a hacer es fortalecer esto que estamos viendo, pero siempre a través de haberles contado algo nosotros, algo que los motivó, algo que en el momento tu historia, por supuesto, tiene que ser cautivadora, tiene que llevar en... en la proyección. Es como si vos le estuvieras contando a una persona cuál es tu vida, pero vos querés que esa persona se ponga en el lugar del protagonista, ¿no? Vos tenés la posibilidad esa de llevarla desde el lugar del espectador al lugar del protagonista. Bueno, todo esto que estamos viendo nosotros y que vamos a ver de esta forma y que sigo tirando, digo, no escucho nada. ¿Quién no escucha nada? ¿Todos escuchan? Juan, hay una cuenta tuya, Juan, que está offline. No sé si será por algo en particular. ¿Quién no escucha nada? ¿El resto escucha? Sí, bueno, no sé, será España el tema. Algo puede pasar ahí. ¿Ahora me escucha Juan? Marcelo lo escucha, bueno, raro. Así que bueno, voy a tener que contar yo la historia de Mariana si no parece, porque subimos demasiadas fotos. algo le habrá pasado. Bueno, vamos a estirar, yo les voy contando un poquito. Bueno, ¿qué pasa? Uno en el negocio elige un socio, ¿no? Siempre elige un socio, un compañero para llevar adelante las cosas, ¿no? Lo mejor que les puede pasar es trabajar siempre con un par. Alguien que entienda cómo funcionan, alguien que sepa cubrirlos a ustedes cuando no pueden, alguien que sea ese socio del negocio o ese a ver cómo va a ser la palabra, ese accountability partner, ¿no? Que es la persona que va, que hemos visto algunos entrenamientos, ¿no? de accountability. Esas personas que lo que hacen es darnos a nosotros la posibilidad de testear el día a día, ¿no? Cuando vos elegís, por ejemplo, a, ¿qué sé yo? Yo le digo a Tatiana, ¿no? Hola Tatiana, Tatiana está en Mariloche, y yo sé que Tatiana a toda costa quiere llegar a ser rubí. Y yo soy lápiz. Entonces, al asociarme yo a alguien que está buscando un título más alto que el que tengo yo, yo sé que esa persona me va a exigir más, no me va a decir, bueno, está bien, no te preocupes, no llamaste hoy, llamaba mañana, no, te va a poner en carrera, te va a decir, bueno, si realmente querés llegar a donde querés llegar, lo que tenés que hacer es ponerte en carrera, y para ponerte en carrera tenés que moverte, movilizarte. Bueno, en este caso, ¿qué hice yo? desde febrero o enero del año pasado que decidimos lanzar esto en Bahía, nos empezamos a conectar con Mariana y un grupo de Bahía Blanca, y empezamos a viajar. ¿Qué hicimos cuando viajamos? Bueno, esto por ejemplo, Mariana fue un entrenamiento en Mar del Plata. ¿Tenía que ir a Mar del Plata ya al entrenamiento? No. Pero, ¿qué pasa? Había personas invitadas de ella y sí, viajó. Entonces, esto por ejemplo es en una reunión con Nathan Briggs y los ejecutivos, los títulos más altos en Argentina en, ¿cuándo fue esto? En abril de este año, creo que fue. Sí, en abril de este año. Ahora, ¿por qué nos juntamos en abril de este año algunas personas dentro de, quizás, los que empezamos en negocios en Argentina? Para poder bajar un montón de líneas y directivas a nuestros equipos de cosas que están sucediendo que de otra forma no las podríamos bajar. Entonces, nos reunimos para resolver. Esta es Mariana con Jeniseth y con Karin Spur, que es mi upline. Esta es Mariana con parte de su equipo, Adriana Quiñones, Nerina o Adriana Álvarez. Que by the way, hoy no veo mucha gente conectada a Bayo Blanca. Me parece que se saturaron este fin de semana. Este fin de semana los volvimos locos, me parece, ¿no? Johnny, ¿cómo estuvo este fin de semana? ¿saturador? ¿Eh? ¿A quién más tenemos acá? Yo les voy a ir pasando fotos. Bueno, Lorena Goda, también Mari Moreira por ahí. Yo sigo estirando, ¿no se dan cuenta de que sigo estirando, ¿no? Sigo estirando, sigo estirando. Ahora va a agarrar Mariana y la voy a hacer hablar a ella un rato largo, por lo menos que cuente su historia y que cuente qué es lo que le sucedió. Recién me escribió que no sé qué estaba acostando a los nenes, por eso no podía. Yo sigo pasando fotos. Este fue, este fue, ese es el primer evento en Bayo Blanca, es una foto que estamos, Mariana y yo nos van a ver parados los dos. En el, en febrero, febrero creo que fue, o marzo de este año, que fue cuando Mariana dice, bueno, ese fue como la patadita que la llevó a ella a activarse y hacer lo que tenía que hacer. Ella no estaba viajando, no estaba movilizando mucho y bueno, ese fue el, llamar el punto de partida para poder hacerlo. Pero bueno, a eso es lo que les digo yo, ¿no? El tener alguien que te tire para arriba, que te nivele, pero que no te diga, no, no viajemos, deja que se arreglen solo, en Bayo Blanca, si son grandes. No, tiene que ser alguien que te va a decir, flaco, dale, movilizate, porque tu equipo está creciendo y si tu equipo crece, te vas a perder gran parte de lo que viene sucediendo. Bueno, gran parte de lo que viene sucediendo es que los equipos van a crecer, ¿de acuerdo? Como vos también, te muevas y si tu equipo ve que vos te mueves y tu equipo ve que haces cosas, ellos te acompañan, si no, no te van a acompañar. Bueno, todo esto que fuimos viendo en el camino a través de presentaciones, a través de reuniones, a través de viajes, a través de encontrarnos con personas, yo a través, qué sé yo, con Mariana me encontré con alguien que lo conocía de chiquito que no tenía ni idea ni dónde andaba y lo volví a encontrar. Jorge Farías, Piqui Colos, Sandra, y no voy a decir el apellido porque Herzig Seimer, ahí está Sandra, hola Sandra, ahí está, el apellido de Sandra es Gergi Seimer, ahora se van a ver en un ratito y se van a acordar de ese inicio, el otro día lo hablábamos, Sandra, ¿te acordás? Diciéndoles, che, ¿se acuerdan el primer día con la cara que nos miraban y hoy Sandra se ejecutiva lápiz? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Eh? Jorge Faría ya casi ejecutivo Rubí, Mariana y Adriana Álvarez, Nerina, hay unas imágenes de la publicidad que hicimos para Argentina, Emilce Fogel, Lucas Modina de Bahía Blanca, bueno, yo sigo estirando y sigo pasando porque esto está lentísimo, pero bueno, el modelo de contar tu historia tiene que ver con lo que hemos venido haciendo, ¿qué hicimos nosotros? Durante mucho tiempo hicimos un montón de cosas que fueron agendadas en algún aspecto, ¿no? Yo, por ejemplo, porque saco fotos en todos lados, ahora estoy medio abado con lo de las fotos, pero yo vengo sacando siempre fotos en todos lados, ¿por qué? Porque son esos recuerdos, eso es lo que uno tiene, ¿qué hace? También te hace ver todo lo que hiciste en este camino, ¿a dónde recorriste? Yo cuando veo la cantidad de fotos que tengo de los lugares que estuve, de las demos que hice, decís, che, todo esto lo hice yo, sí, la realidad es que todo esto lo hice yo, ahora, ¿alguien te ayudó? Sí, me ayudaron un montón de personas, bueno, parte de esa historia es la que seguimos contando nosotros, ¿y qué pasa? Cuando contamos la historia, ¿qué es lo que hacemos? Al momento de presentar hay que lograr responder idealmente una o dos preguntas implícitas, que se va a hacer la persona que está escuchando, ¿ok? Y la persona que está mirando se va a preguntar, ¿vale la pena esto que me están contando? ¿Puedo hacerlo yo? Y esa es la diferencia de llevar lo imposible a ser posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tus historias trabajen para vos, ¿por qué? Porque esas personas que inician el negocio hoy, quizás no tengan tantas anécdotas o tanta información como tuvieron tus applines en su momento. Bueno, pero vos vas a poder utilizar esas historias que te van a hacer crecer acompañando el momento tuyo, pero con la experiencia de tus applines. ¿Por qué? Porque tu negocio se nutre de la experiencia de otros. Fíjense que nosotros todo lo que aprendimos y todo lo que hicimos en este negocio tiene que ver con lo que alguien nos explicó. Cuando alguien nos explicó que el modelo era de tal y tal forma, nosotros no fuimos a darle vuelta. En realidad yo sí, yo sí fui a darle vuelta y a buscar por otro lado. Pero un montón de personas me ganaron en tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue tomar el sistema, no se enroscaron. Ahora les voy a contar algo, ¿no? El otro día estaba hablando, esta está buenísima, estaba hablando con alguien, ¿no? No voy a decir nombres. Estábamos, me estaba diciendo, bueno, me llaman las comisiones, tengo que facturar. Claro, alguien que está acostumbrado a un modelo comercial de hacer una factura o lo que tenga que hacer, más o menos va a saber cómo hace la factura, de dónde la saca. Y esta persona lo que hace es me dice, bueno, mirá, ya tengo todo para facturar, me acabo de armar un sistema, un Excel, para yo poder tenerlo preparado y listo, para poder, cuando tenga todos mis ejecutivos, que puedan ir directamente a una carpeta de Dropbox y lo bajen y fijen cómo es el modelo. Entonces me dice, bueno, ya tengo la factura listo para imprimir, entonces me comparte la pantalla o me mando un modelo y pego la factura y me dice, ya está lista. Entonces yo le digo, pero escúchame, ¿para qué haces esto? Si en realidad en la oficina de Nuskin tuya vos vas pasando y te vas mostrando cómo hacerla, cómo confeccionarla, cómo ponerla. Y me dice, sí, sí, yo lo estuve viendo, pero lo que yo quiero hacer es tener esto armado y le dice, mira, hacelo, está bien, vas a perder tiempo en realidad porque te vas a enroscar y después no lo va a ver nadie, la gente, es más fácil mandarlo a la página y tenerlo todo centralizado. No, porque esto lo quiero hacer, bueno, listo, ya está. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya imprimo esta factura y la mando? Entonces yo lo miro y le digo, ¿cómo imprimo esta factura? Me dice, sí, ya tengo la factura armada en Excel, ¿la puedo mandar? Y le digo, ¿pero cómo vas a mandar esto si estás imprimiendo vos una factura? La factura se va a pedir una imprenta con autorización que es la, creo que el CAI, que es la clave, no sé, lo que sea, de la imprenta y recién ahí la FIP te autoriza a que compres un talonario o que imprimas las facturas y que compres las facturas y después las imprimís vos con tu computadora. Pero vos tenés que mandar una factura de, autorizada por la FIP y hecha por una imprenta, no una factura que vos imprimís como en tu casa como en Estados Unidos que se imprime, no sé, se escribe en un papelito. Ahora, ¿qué voy con esto? Que las cosas están hechas. Lo que hay que hacer es empaparse de las que no sabemos y preguntar. Pero, si yo me voy a poner a cambiar todo el sistema, lo que estoy haciendo es volver a inventar un sistema de Nuskin que, recuerdan, la mejor ventaja esto es lo que hicimos nosotros. Ahí está Mariana. Ahí la voy a agarrar de los pelos. Ahí estamos. Denme un segundo que la estamos. Mariana, ¿estás ahí? Mariana. hoy estamos en el horno. A ver. A ver si puedo hacer algo aunque me voy. Hoy es un día de esos. Mariana, ¿me escuchás? ¿Me escuchan ustedes? Ya veo que me quedé solo. ¿Me escuchan? Estoy Mariana. Ya está Mariana, pero no te escuchamos. Desmuteate. ¿Podés? Acá me figurás desmuteada. Ahora voy a desmutear a alguien, a ver si me puede hablar. A ver a Jonathan. Jonathan. ¿Qué pasa hoy? Sí. Sí, no. Estamos con serios problemas técnicos. Mariana, ¿me escuchás? Ahora sí. No, es que se corta. Hola, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Ahí estás. Mariana. Mariana, te escuchamos. Bueno, hoy son los días en los que puede fallar y falló. Bueno, van que no, un cachito que ya salimos de acá. Mariana, ¿me escuchás? No está conectada al audio ahora, Mariana. Ah, bueno. Bueno, 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 cuando cuenten la historia mía, cuenten que hoy fue un papelón. ¿Quién se corta el micrófono? Hola, se corta. va, pero valoro la buena voluntad de estar siempre presente. Gracias, gracias, Gaby. Bueno, evidentemente, lo tengo que decir solapa. A ver, ahí me escribió Mariana. ¿Dónde está? Desapareció. Desapareció. Bueno, sigo solo. Sigo sola, piño. Entonces, seguimos. Hasta que aparezca Mariana. La historia es la herramienta más poderosa y accesible que tenemos. Y es lo que nos va a hacer construir nuestro negocio. ¿Por qué va a hacer nos construir nuestro negocio? Como les dije, vamos a ir contándola y a través de un proceso de dos pasos. ¿Cuál es ese proceso de dos pasos? Uno, es abrir la puerta para llegar a una persona. Cuento mi historia con autenticidad, entusiasmo y convicción. Cuando yo hago esto, ¿qué hago? Entro por esa puerta de una manera firme. Ahora, el otro proceso es usar el equipo para el cierre. Es decir, no hay que ser experto en todo. En plan de compensación, en cierre, en ventas, en presentar, en contactar, en invitar. Vos tenés que apalancarte hacia arriba y hacia abajo para que ellos ayuden a levantar el peso pesado. O sea, que lo que vamos a hacer nosotros es ayudar con nuestro equipo y prepararlos para que en el momento de la presentación yo tenga la posibilidad de utilizar referentes. Por ejemplo, habrán visto muchas veces que lo que se hace también es el testimonio, ¿no? Bueno, ese testimonio es el que soporta o le da un mejor, llamémosle, un mayor refuerzo a lo que yo estoy contando. ¿Cómo contar tu historia? Yo les cuento la primera presentación mía fue un papelón, un desastre. No sabía ni lo que decía. Lo único que me acuerdo que hablaba era que siempre decía lo mismo, contaba una anécdota de cuando yo vendía collares. Nada más. Lo que hacía era eso, contar la anécdota mía de cuando yo vendía collares. Pero bueno, para contar tu historia vos la vas a dividir en cuatro momentos. ¿Ok? El comienzo. Mi nombre es Diego, soy Frenito de Tal, mi experiencia laboral es Tal, vengo de tal lado, estoy casado, no estoy casado, estoy separado, tengo un hijo. Acción. ¿Por qué Nuskin? Entonces empecé mi propio negocio, al principio estaba dudando, yo no sabía si esto iba a funcionar, eran cremas, no sabía ni qué hacer, me daba vergüenza, por lo menos trabajé duro, ahora tengo mi horario, manejo, estoy más ordenado, funciona de otra forma. Conclusión. La mejor parte de esto fue que gano más plata, trabajo menos tiempo, me fui de viaje, llegué de viaje a mi familia, conocí un montón de personas y estoy armando un modelo de negocio que hoy se va a transformar de a poquitito a mi principal opción laboral. La invitación. Yo lo que hago es, invito, involucro al equipo con un llamado de validación o contar mi historia de alguien con quien más se puede identificar esa persona. Por ejemplo, hagamos de cuenta que, no sé, que lo tengo a Gerardo Wollich, ¿no? Que subo su parte de intención. Bueno, y él está en Misiones, en El Dorado, no sé, solo, más solo que Rambo. Entonces, ¿qué le voy a decir? No, lo voy a contactar con alguien que está en Chaco, quizás, que no tiene mucho que ver Chaco con Misiones, pero sí es una zona que también está alejada, a llamarle, de la capital o de las grandes ciudades donde se desarrolla el negocio. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Le voy a conectar con alguien para que le cuente más o menos cómo está siendo desarrollando su negocio. ¿Cómo lleva adelante él un negocio a la distancia? Y lo que tratamos de hacer, fundamentalmente, es influenciar. ¿Qué significa esto? Que vamos a llevar adelante el modelo nuestro de negocios logrando que las personas hagan exactamente lo que nosotros en realidad estamos buscando hacer. ¿Pero por qué yo quiero hacer esto? Porque si lo que voy a hacer es bueno, yo quiero que las personas también lo vean y lo quieran hacer. Entonces, las historias transportan al espectador o al crítico del lugar de participante al lugar de espectador. El fin no es solo que el espectador simpatice, sino que empatice con el personaje. ¿Qué hago yo? Lo transporto. Yo tengo que sacarte de la silla de donde estás y llevarte al lugar donde estoy yo. Para eso lo que tengo que hacer es trabajar sobre la persuasión y sobre mi experiencia personal. Lo que ayudo es a que la persona experimente emocionalmente lo que yo estoy viviendo, lo que yo viví o lo que yo conté. La experiencia personal es la madre del cambio. Generamos experiencias positivas, los pensamientos que cambian el comportamiento son los que causan un efecto emocional, el mapa cognitivo. Lo que hago yo es llevar a la persona a lo que dijimos hoy a que se identifique con el protagonista. A ver, acá la tengo a Mariana de vuelta. Mariana, ¿volviste? Hola, Diego. Sí, volví. Bueno, ¿querés cerrar y decir buenas noches a todos? Gracias por asistir a Nuskin Channel. No, ¿desapareció de vuelta? No, acá volví. Es un horror esto. ¿A dónde estás? Va y viene. Buenas noches a todos. Bueno, habla un poquitito. No, estoy en el mismo lugar de eso, pero no sé qué pasa que no conecta. Así que... Buenas noches a todos. Vamos a poner una foto tuya por lo menos para que cuentes algo. Quizá pasamos todas y subimos fotos tuyas. Eso diría un programa para vos, pero no fallás. ¿En serio? Sí, sí. Yo no estaba. Sí, sí. Bueno, mañana lo veo grabado. Voy a poner una foto nuestra. Sí, poné la de Utah, quizá. Éramos una banda. No, acá estoy poniendo. Se viene próximo. Bueno, dale. Contá un poquito cómo manejaste vos tu historia y cómo te contactaron a vos y cuál fue la forma en la que te contactaron, que es importante. Bueno, en realidad a mí me contactaron por LinkedIn. LinkedIn es una red de profesionales, es una red como si fuese Facebook, pero específicamente para lo que es búsqueda laboral. Yo en ese momento había vuelto a Estados Unidos de hacer un máster y la verdad es que en realidad toda la experiencia que yo había tenido específicamente era la apertura de créditos hipotecarios en Chile y desde algún lugar también había vivido la apertura de créditos hipotecarios acá en Argentina que fue en el 94 donde no existían y donde básicamente la mayoría de los argentinos somos descendientes de inmigrantes y yo viví la situación donde decían no, no, no a los argentinos les gusta tener el dinero en el colchón vamos a lanzar hipotecarios va a ser un desastre y la verdad es que fue todo un éxito. Después me fui para Chile y me propusieron por LinkedIn en realidad conocer una empresa que estaba lanzando nuevamente en Argentina y la verdad es que desde mi lugar era bueno, obviamente ¿por qué no? si básicamente ya lo hice vamos a ver de qué se trata pero en ese momento yo estaba dando clases en la cámara de comercio y cuando me mandaron un poquito de información me di cuenta que era todo rubro estética y farmacia y en ese momento había un problema con las clonociones de los medicamentos así que dije no, esto no entra ni loco. Así me mantuve tres meses hasta que un día que sí, que no que sí, que no que sí, que no por Skype en una entrevista me dijeron el 20 de junio lanzan estamos a un mes solamente si a vos te interesa trabajamos 100% con vos y yo dije qué raro que alguien quiera trabajar 100% por mí con la cantidad de millones de habitantes que hay y quizás personas con muchas más experiencia en todo lo que es Expo, Impo o qué sé yo apertura de mercados o lo que fuese porque en realidad uno no tiene idea de cómo se hace esto y no tiene idea de que en realidad la verdad es que somos muy pocos aquellos que vamos a tener una visión clara de lo que se puede generar en cuanto a lo que es la organización o nuestra propia empresa llena de personas que en realidad quieran lo mismo así que como en realidad uno no lo tiene claro yo empecé esa desconfianza a mí me llevó a pensar de que en realidad como la que me había contactado había sido una rusa desde Ucrania porque se había lanzado hacía seis meses antes Ucrania yo dije bueno vienen para acá para Argentina posiblemente se encuentren conmigo me quieran abrir al medio llevarse los órganos y de acá nadie se acuerda de Mariana la verdad es que me encontré con un señor canadiense donde en realidad esta es la parte interesante me hizo muy buen seguimiento y yo estaba muy reticente encontrarme a él con él pero me llamaba y me preguntaba ¿te puedo volver a llamar? y yo le decía sí y me acuerdo que era yo estaba en Pinamar era un día del padre y me decía ¿cuándo volvés? tal fecha ¿te puedo volver a llamar? sí nunca nunca dije que no pero siempre ese sí no Houston we have a problem la historia la sé yo pero la debería seguir contando ella ¿no? bueno la perdimos definitivamente me escuchan a mí tampoco me escuchan una excusa pero la verdad es que ¿cómo? no, no, no que te habíamos perdido ¿ahora sí? sí, sí ahora volviste ok bien yo lo que decía era que pude haber puesto alguna excusa pero a la hora de preguntarme ¿me pueden volver a llamar? siempre contestaba que sí entonces ante esa respuesta siempre avanzaban un chiquitín más así que llegó el momento de encontrarme con nada es una cargada esto díganme díganme si no es una cargada ahora sigue hablando sola y van a ver aparece sola ¿alguien está conmigo? por lo menos no me escucha alguien a mí bueno lo que pasó es que esa fue una reunión lo antes posible ¿se cortó? sí y volvés a hablar sola bueno ¿qué esastre? bueno la mamá se comió todas las tortas no sé si esa parte la contaste y ella en la reunión bueno estuvo cuatro horas hablando en nucha sí lo que yo estaba diciendo recién puntualmente era que me acuerdo y esto está bueno para tenerlo en cuenta donde en realidad yo cada vez quería entrar a ver si tiene la misma reacción que yo donde esa persona me escuchaba quería saber quería saber de mí más allá de lo que yo había puesto en LinkedIn pero me acuerdo que en la mente a mí se me ocurría contactar a 10 millones de personas y ser capaz de poder abrir el mercado hablando con todo el mundo sé que eso no a todo el mundo le pasa y generalmente la parte más importante es es perder el miedo a contactar en mi caso en particular yo había estado fuera de Argentina 7 años o sea que cuando volví por razones personales había roto con todo lo que eran mis amistades de antes así que lo empecé a hacer con nadie básicamente con nadie conocido pero lo importante es tener claro esa emoción que uno siente cuando entiende el negocio y de ahí en más poder contárselo a todo el mundo desde el lugar de la historia desde lo que digo de ya por todo y si vale la pena hacerlo en lugar de entender cuál es la visión cuál es la expansión que nosotros hoy podemos llegar a generar y yo siempre doy como ejemplo a mi gente el hecho de que cuando uno considera que quiere ser independiente o quiere tener su propia empresa o empresario siempre se ve en una oficina y en esa oficina hay un montón de empleados donde en realidad si uno se pone a pensar en mi caso en particular yo que trabajé 12 años en el City ¿qué sería de Citibank o ese edificio donde donde yo iba enfrente a Unicenter que eran 5.000 empleados ¿qué sería de ese edificio sin los empleados? en realidad nadie un edificio vacío entonces cuando uno empieza a entender que es su propia empresa se da cuenta que en realidad la empresa no es una estructura pero sí es un negocio de personas siempre a las compañías las hacen las personas y por eso más y más últimamente están tratando de darle ese poder a las personas de hacerlas sentir importantes nosotros hoy sí tenemos ese poder de poder realmente lograrle los sueños a cada uno de nosotros o lograr los sueños a cada uno de nosotros entonces cuando uno empieza a entender que esa es la visión y que acá solamente se trata de un tema tiempo porque quieran o no personas que más siempre importan donde acá el que tiene va heredando los demás temas por un poquito y es cuando se partire en expresario lo que va heredando son personas con la misma que quieren seguir trabajando exactamente igual que uno así que en realidad cuando uno este empieza con la historia bueno mi historia rara y la verdad es que me costó bastante es bastante difícil que se identifiquen conmigo porque no a todo el mundo los contactan por LinkedIn menos una rusa desde Ucrania pero la verdad es que todos tenemos una historia no importa cómo fueron contactados y realmente después de mucho tiempo lo importante es aparcarse en la vida de los demás no necesariamente uno tener su propia historia yo siempre uso las historias de mi gente como para que en realidad los demás sientan que más allá de uno hay un montón de otras personas que cada uno de nosotros tiene una historia distinta entra por razones distintas y la pelea desde lugares distintos así que en realidad teniendo un solo en el negocio lo que ustedes pueden transmitir es aquello que ustedes sintieron al momento de haber escuchado sobre la oportunidad hay muchos o sea yo tengo como ejemplo donde las personas que más crecen de golpe cuando recién le cuentan el negocio es justamente cuando no saben hablar absolutamente nada no saben decir qué es en realidad la industria a algún nivel no saben nada pero qué es lo que saben que están contentas qué es lo que transmiten exactamente eso y en realidad lo que sí pueden contar es cómo la contactaron porque la verdad es que nosotros aprendemos en el día a día con lo que hacemos lo único que nos vamos a acordar es exactamente ese primer momento entonces desde ese lugar es fácil poder acordarse qué es lo que nosotros tenemos que hacer ni más ni menos que contar nuestra historia o sea que cuando a uno cuando a uno le preguntan qué es lo que haces lo único que uno tiene que tener en la cabeza es empezar a contar su historia no sabes a mí un día sí, así, así me contactaron y eso es lo que genera esa intriga y que la persona quiera saber más no es lo mismo decir represento una compañía que tiene 30 años en la industria del anti-envejecimiento con los mejores récords y vienen a lanzar a Argentina no es lo mismo eso que contar un día una rusa desde Ucrania me contactó diciéndome que iba a haber un lanzamiento de una mega empresa y que estaban buscando personas que quieran hacerse cargo de esto porque en realidad o sea no es lo mismo entonces la verdad es que acá nos convertimos un poco en Spielberg siempre y cuando lo sintamos creo que en este negocio no hay nada que uno pueda hacer si no lo siente nada absolutamente nada porque si las cosas no las sienten la verdad es que los resultados hablan por sí solos es un negocio específicamente emocional y para esto necesitamos un entrenamiento de cabeza sumamente duro es lo más importante para esto es lo más importante por eso en varios entrenamientos Diego siempre dice hay personas personas automotivadas personas que tengan claro que es lo que quieren y que estén dispuestas a ascender nosotros digo yo no sé si vos acá tenés de yo lo tengo quizás podríamos hacer algo con eso hola 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 de influencer específicamente los pasos de cómo contar la historia está bien podemos hacerlo mirá podemos hacerlo algo para si llegamos el miércoles que viene y también sumar a la parte que no vamos a terminar hoy de ver que es la de la parte ilegal es de la compañía que sí es importante transmitirla o sea que podemos dejarlo pendiente y armarlo para el miércoles que viene sí señor exactamente calcular que arrancamos tipo 22 sí también no se cortó de un lado me escuchan a mí ahora se me cortó una de mis computadoras se cortó ¿ahora me escuchan ustedes o no? no, no en el horno María ¿vos me escuchás? ¿quién está ahí? Diego, ¿dónde estás? ahora desaparecí yo no sé qué pasa hoy parece que estamos en el triángulo de las Bermudas sí, te escucho no, hoy el que escuche yo lo voy a postear igualmente pero el que escuche esto va a decir estos pibes están locos estos pibes están acompañados de su bonilocos si son así estos chabones como laburan lo voy a subir pero el que escuche esto va a decir estos pibes están locos bueno toda historia requiere que la compartamos si la historia no la compartamos va a quedar va a quedar ahí o sea que hay que tener presente que la historia es ese puente que va a unir a nuestra nuestra llamarle nuestra voluntad de hacer un negocio con otro montón de personas lo que hay que hacer es apretar ese botoncito que dice compartir y vamos a compartirla con cuantas personas nosotros querramos ahora las maneras de compartir son muchas pero para ser generador del negocio lo que hay que tener es empujes en emprendedores y automotivados lo dijo Mariana recién hace un ratito para eso hay que plantear una estrategia una táctica y una estrategia como decías hoy Mariana vos táctica que sos una persona como no me mandes al frente Diego como sos táctica y estrategia como era táctica y estrategia contame cómo aplicaste esos ejemplos de táctica y estrategia no no en realidad la verdad la verdad la verdad es que me dejo llevar no 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 tengo o sea sí sé sé cuál es el fin pero básicamente me dejo llevar cuando yo estoy con una persona me dejo llevar me dejo me abro absolutamente me abro cien por cien y pongo todos mis sentidos a que a que sientan a ver qué es lo que esa persona quiere eso es lo que yo hago siempre de hecho no solamente con el negocio bueno hay la parte en la que ha sido yo siempre fui así tanto cuando trabajaba en relación de dependencia como cuando ejercía la profesión este siempre abría los sentidos y trataba de entender qué era lo que esa persona quería y de ahí este que sienta que legítimamente una palabra un consejo o lo que fuese es en orden de poder ayudar a esa persona ni más ni menos entonces cuando uno es legítimo desde ese lugar no no tiene problema porque es un tema de sentimiento no es lo mismo y acá a mí cuando alguien me dice yo soy re buen vendedor o estás buscando súper buenos vendedores a mí se me pone la alerta la piel porque cuando uno es muy buen vendedor y de hecho yo he vendido en realidad lo que hace es competir con el resto pero nosotros no hacemos eso nosotros tratamos de ayudar al otro entonces cuando uno vende está generando una necesidad en realidad nosotros en este negocio la necesidad está ya preimpuesta y lo que nosotros tenemos que hacer es poder ver si esa persona está en el momento o no de tomarla y poder acompañarla en ese proceso de cambio que al principio cuando uno entra en el negocio no se da cuenta que es tan profundo hay personas hay un video que a mí me encanta donde Nathan Ricks habló en en la última vez que vino cuando fue ahora en abril ¿no? sí en abril donde él específicamente decía que en realidad uno tiene que ver los signos vitales de la persona y en realidad solamente aquellas personas que van a llevar el negocio adelante son aquellas que van a ser o van a estar dispuestas a verse al espejo constantemente constantemente son las personas que más allá de que hayan sido o no buenas en algo sepamos que hay que cambiar un montón de cosas por eso cuando alguien es muy bueno en ventas no deja no deja lugar a poder aprender que en realidad esto es otra cosa y es un poquito más allá así que bueno no importa cuál es el background de cada uno de ustedes la idea y lo escuché a Diego contando una experiencia con una factura la idea la idea es que o sea se los puede decir él se los puedo decir yo o cualquiera de los líderes que está acá o sea la idea acá es no inventar absolutamente nada nada de nada porque todos en realidad vamos a terminar haciendo lo mismo que o sea todos vamos a terminar haciendo lo que hay que hacer lo que hay que hacer es seguir el sistema y qué es lo más importante de todo esto vernos a nosotros poder ver cómo nos podemos ir superando y abriéndonos cada vez que nosotros nos abramos vamos a poder contar la historia desde otro lugar y eso es sumamente importante y acá y con esto yo desde mi lugar cierro no es lo mismo contar cada uno de nosotros podemos contar una historia cuando yo he hecho entrenamientos de cómo contar una historia y les he hecho a mi gente escribir su historia había personas que no se animaban a contarlas y que las leían ¿piensan ustedes que es lo mismo leerlo que realmente contarlo hasta casi les diría con lágrimas en los ojos o de desde la desde la emoción que cada uno de ustedes sintió en realidad acá pasamos a ser un poquito también actores ¿no? desde el lugar de poder retrotraernos a ese lugar a ese momento y nosotros poder nosotros poder imaginar lo que quiere decir Mariana eso eso es lo que quería decir para seguir hablando como siempre y este va a ser el blooper del año bueno lo que quiero decir es que los que recordar constantemente bueno y obviamente sí no que te perdimos todo igual ya son las 11 y 8 y hoy estoy que no doy más bueno y te perdimos todo lo que dijiste lo que sí escuchamos es como golpeás con la lapicera o con algo en la mesita o hacés los dibujitos tuyos que solés hacer siempre en el papel y se fue Mariana bueno vamos a ir saludándolos queda por la misión no tengo nada no había un ruidito tiqui 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 pero bueno ayúdame a saludar así te despedís vos y vamos despidiendo uno por uno así me ayudás si te acordás saber de dónde son cada uno porque yo me olvido tenés ahí tu lista la ves a mí me hablás sí a la única que me estaba escuchando y ve la lista vos de los invitados a ti lo saludamos la ves sí lo veo listo empezá uno y uno saludando sí sí empiezo Gaby Pérez Acosta qué placer tenerte acá un besote ¿de dónde es Gaby Pérez Acosta? pero no de San Isidro creo que es no de Munro Florida por ahí nos saludó bueno yo la saludo a Mariana saludo a Mariana Moreira de Avellaneda de Independiente Gerardo Walish la verdad no te conozco Gerardo de Misión de Misión de Misión así que no sé dónde sos igual te mando un beso ah ok perfecto Irupén Ibeiro Diego ¿hablas vos o sigo? uno y uno dale Sagura ganate el sueldo Jonathan Moldu bueno es de Bahía Lorena Moletino ¿de dónde sos Lorena Moletino? bueno Jonathan Moldu ¿de dónde es Lorena Moletino? si lo dice no lo dice Marcos de Luca Marcos de Luca de Córdoba ¿no es cierto? de Chacarita Lorena Moletino bien María Alfaro no sé María ¿de dónde sos? sé que Diego te nombra cada rato pero no tengo memoria para eso María Chenlo en el horno estoy María María de dónde era ayúdenme María Chenlo ¿de dónde? es mi vecina dice Gaby pero esa costa María Chenlo ¿de dónde es? es tu mamá María Chenlo de Villa María está toda la familia los de Luca acá el cuñado el amigo ok esta es la parte Nora Bueno de Wildes es tuya mi nube ejecutiva felicitaciones Nora Piqui mirás sí Piqui mirás ¿qué mirás? ¿de dónde sos Piqui? ah de Neuquén ¿no? Piqui puede ser Mariana Mariana dale que tenés tu tu ejecutiva ahí no se fue también felicitaciones Mariana bueno seguimos hola sí se perdió todo estaba saludando a Sandra no escuchamos nunca nada pero bueno calculo que fue el saludo a Sandra Gergi Seimer nueva ejecutiva Lapis de Bahía Blanca Silvana Viñas también de Bahía Blanca ¿no? Silvana y Téan Ibeiro de Bariloche bueno muchachos ha sido el Nuskin Channel más 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 frustrado que creo que hice en estos dos años y casi medio de Nuskin Channel así que bueno muchachos los queremos mucho cuídense tengan una buena semana y gracias Mariana por acompañarme la realidad que hemos tenido un diálogo muy fluido y bueno los esperamos el miércoles que viene y esta canción va para esta va dedicada a Mariana al espíritu de Mariana ¿ni siquiera nos saluda? chau buenas noches chau chau y espero que tengan un exitoso septiembre chau chau y 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